Noticias del Táchira Dos años de gran trabajo del señor General Espinal Fernández Alexis Él va a cumplir misiones ya de su grado y su antigüedad en el Ministerio de la Defensa y lo va a reemplazar el señor Coronel Cristian Abelardo Morales Zambrano Él viene a ser director del Centro de Administramiento de Concriptos de la Guardia San Bolivariana en Siberia Se conoce la importancia del Táchira en el tema de la seguridad Tiene experiencias importantes de formación de oficiales de las policías regionales y municipales en cargos anteriores Él también viene con un equipo de policías que van a ayudarle en la difícil conducción del orden, de la disciplina y de la paz del Táchira Para poder trabajar de una forma coherente Tiene que reformar conductas de algunas personas inadecuadas Irrespeto a las damas de la PNB Abuso de autoridad Y también buscar la forma de atenuar y luchar como lo ha hecho muy bien con el señor General Espinal Fernández En la lucha por elevar los niveles de eficiencia, de capacidad y de atención a la colectividad Debería haber una competencia sana en aplicación de las normas de la PNB, la policía regional del Táchira En quien exige más a los conductores Quien exige más a los motorizados Quien exige más para evitar la contaminación sónica que en el Táchira ha aumentado Quien exige más y compite para eliminar los accidentes del tránsito Quien compite y mantiene más el orden público Quien compite y mejora la ingesta alcohólica Y quien rebasa los controles de seguridad para garantizar sobre todo la paz en el Táchira Señor Coronel Cristian Abelardo Morales Zambrano Bienvenido al Estado de Táchira Allí estaré con usted el próximo miércoles en la transmisión de mando Y le pido por favor un trabajo como lo hizo el señor Espinal Fernández Informando, notificando a la Gobernación de cada actividad Para luchar contra el contrabando, contra el abuso a la mujer Hay mucha violencia de género aún en el Táchira Hay mucha violencia a la mujer, mucho machismo Que hay que ir eliminando en el Táchira Coronel Morales no la tiene fácil, la tiene difícil Superar el trabajo del general Espinal Fernández sin recursos es complicado Superar la entrega del general Espinal Fernández sin asistencia es complicado Cuente usted con nuestro apoyo, seguiremos adelante ¡Viva Chávez y viva la Policía Nacional Bolivariana por siempre!